Sí, les puedo decir lo que me gusta, a mí me gusta más el cine, me encanta hacer teatro, depende de los momentos también, a veces estoy exhausta, ahora no sé si me pondría a hacer otra obra de teatro, porque ya está, ya se hace un montón, se hace una obra, pero son momentos creo, ¿no? Creo que está bueno hacer televisión también, está bueno hacer teatro, sirve, sirve. Quiero preguntar eso, desde cierto lugar, como que, no te digo bastarde, se bastardea, pero por ahí se menosprecia la actuación en televisión comparada con la de teatro y el cine. ¿Por qué crees que puede pasar eso? Yo creo que porque uno trabaja con menos tiempo, por lo tanto con menos profundidad, pero eso no implica no estar ahí en ese momento y no comprometerse con el papel que tenés que hacer. Si es una tira diaria, obviamente, vas a apelar a lo más fácil, a lo más... Pero a mí me gusta trabajar en televisión, es interesante, me da una práctica así, es buena. Bueno, en un ratito hablamos de teatro de Kleines Helwein. ¿Se leó bien? Sí. Gracias. Nos vamos a la pausa con La Voz de la Calle y en un ratito estamos siguiendo con Belén Blanco y con el director Rodrigo Malmsten. Malmsten. Estoy bárbaro con los nombres, no lo puedo creer. Pausa y en un ratito seguimos. De tan solo 24 años y autor y director de la obra, que vamos a repetir el nombre para aquellos que no lo saben, Kleines Helwein. Es muy jodido este nombre, no podías haber puesto otro. No, tenía que ser ese. Tenía que ser ese. Tiene que ver con la palabra Kleines, que es, digamos, neutro en alemán, y eso también tiene que ver con el personaje que hace Belén, ¿no? Sí, Kleines es el adjetivo neutro en alemán que significaría lo pequeño. Ajá. Y Helwein es el apellido de Gottes Helwein, que es el pintor austríaco él, que es contemporáneo, vive, y bueno, tenemos una muy buena relación con él. Y bueno, nada, se llama Kleines Helwein porque había algo que tenía que ver con la historia austríaca, que bueno, lo habíamos puesto en esta especie de parte pura que tenemos todos, que en este caso se la puso en Helwein, que bueno, uno también la puede tener. O sea, en un principio habíamos pensado, cuando le enviamos la obra y demás, que se la tradujo al alemán y se la envió, que él, digo, se ofende, ¿viste? Porque va a leer la obra, bueno, que era por el personaje y demás, no pasó nada en absoluto, lo entendió perfectamente. Hay algo de las pinturas de él que narran esto, ¿no? Algo de lo neutro y bueno. Quiero preguntar cómo accediste a esto, pero primero me parece más importante, o no sé si más importante, pero cronológicamente, ¿qué es la obra? ¿de qué se trata? Y esto se va a preguntar a Belén. ¿De alguna manera? ¿Qué pregunta? Bueno... Es medio complicado de explicar, ¿no? Sí, es complicado. Pero bueno, hablando del adjetivo neutro, digo, es una niña que vive como una mujer que podría ser un niño, no importa, digo, por eso es el adjetivo... En este caso el sexo no hace el hecho. No, porque es una metáfora, el personaje bien podría ser una sociedad educada, sometida, violentada, y el personaje es un poco eso, es una niña que sufre un abuso y como ella después se convierte en un personaje monstruoso casi, digamos, ¿cómo deviene en ese ser? Más que el sexo, quiero decir, el género no hace a la cosa. O sea, el sexo sí tiene parte importante. Claro, es más que nada, ¿sabes qué? De alguna manera poner, relevar cómo la impunidad, cómo el poder de diferentes sistemas en el largo de la historia, tanto sea una dictadura, una democracia o el nazismo, por ejemplo, puede atravesar a toda una sociedad, a toda una entidad. Por esa razón le pusimos, yo elegí ponerle Kleiner, ¿viste? Tenía más que ver con esto. Y sí, el personaje es muy particular, es muy complejo, y bueno, venía esta fantástica, y bueno, nada, y ahora para que se siga sosteniendo todas las semanas ensayamos, ¿no? Aparte de tener la función. Y no quería decir algo en relación a lo que vos dijiste sobre el poder, que tiene que ver con que es la temática más que nada puesta en una metáfora, que es este abuso que el personaje padece o evoca. Después, hasta ese entonces, hasta esa parte de la obra, el personaje vendría a ser como objeto de su propia historia, para convertirse en objeto luego y ser un victimario, ¿no? Es como que de alguna manera también constantemente se mira a un espejo que no hay. Exacto. Pero imaginario, tal vez. Sí. Ahora, ¿cómo accediste a esto? Porque me imagino que no es algo tremendamente popular, o por lo menos de muy fácil acceso a esta historia. ¿Cómo llegaste a ella? No, mira, ¿viste cuando yo, bueno? Bueno, él escribe. Yo soy actor, yo soy el autor de la obra. Sí, sí, sí. No, no, me tengo que decir... Te digo, a la obra de... Sí, no, te quiero aclarar esto, porque viste esto de, a veces yo estoy ahora, escribí esta obra, estoy dirigiéndola, pero yo no me considero autor, ni me considero director. Yo soy, tengo una formación actoral. Digo, no es que uno reniegue de los títulos que la gente te pone, pero más que nada, realmente me parece que por ahí es tan duro, y hay gente que tiene tanta trayectoria que digan director, autor. No, estoy dirigiendo ahora esto, escribí esto, y accedí a esta historia, yo a Gelbein lo conocí en Austria hace unos años, y bueno, nada, vi ese material y había algo evidentemente de su pintura, como el aceramiento de la infancia, o el arrasamiento de la infancia, como institución de la cultura, que hizo de alguna manera que esos cuadros, esos dibujos, su trabajo hicieran detonar ciertos resortes en mí. Y uno no puede explicar mucho el proceso de escritura, sería un poco más largo, porque yo, bueno, ahí como un proceso, me puse a escribir, había una coincidencia y una empatía estética muy, muy grande con el pintor, y así... Pero más que la elección, te decía, ¿cómo habías accedido? Bueno, eso, digamos, dar una vuelta por Austria no se la da a cualquiera, pero parece que ahí estuvo el punto. Yo fui a Austria porque tengo un matrimonio amigo allá, bueno, estuve estudiando allá, alemán, que tuve que dejar de estudiar porque no tengo plata. ¿Qué te iba a decir? Y apareció el amigo Gelbein. Y apareció, yo lo vi a él, pero no me relacioné con él. Después vine acá, le mostré esto en materialista a Belén, que estaba alucinado yo, y bueno, con el tiempo, empecé en privilegio y después sucedió lo de la obra, se la ofrecí a Belén, y bueno, entonces aparte le pude mostrar, porque los cuadros de eso son muy duros, le pude mostrar a Belén porque conozco su estética y sus gustos. Le iba a gustar. Le iba a gustar. Bueno, espero que les guste esta nota, se quedan un par de minutitos más. Vamos a ver, Señor Tango es un lugar característico de la música porteña proyeccional. Ahí va, ahí va. Ya se lo van a aprender, cuando termine el programa lo sabemos todos. Bueno, vos me hablabas de que has buscado, digamos, mixturar tres cosas importantes, tres lenguajes de alguna manera. Me parecía muy interesante como experiencia, para abordar este tipo de estética, apelar a hacer relevar tres discursos muy importantes que aparecen en la obra. Por ejemplo, el discurso musical interviene constantemente en la obra, como dialogando con el personaje. Y el discurso visual también se inserta entre esos dos. Y entre sí se relevan las partes más importantes de la obra, ¿no? ¿Qué música elegiste? Mirá, la música es una música que se hizo para la obra, específicamente para la obra. Incluso fue muy complejo... Estamos hablando de todo instrumental. Todo instrumental, a cargo de Marcelo Viñolo y Mariano Durán, son músicos extraordinarios. Y era tan complejo, ¿no?, el hecho de abordar la obra, de hacerla, que era imposible ensayar solamente con Belén o ensayar solamente con los músicos. No se podía, no se podía, porque era un entramado, ¿viste?, muy complejo. Y no sé qué me preguntás. No, le voy a preguntar a Belén, que ponga celoso, Si fue todo un desafío, ¿es tal vez el desafío más grande que tuviste actoralmente interpretar este rol? No sé si el más grande, es un desafío distinto. Creo que sí, que me está solidificando en algún lado. Aparte porque, si bien no estoy solo en el escenario, y eso que hablaba Rodrigo de la música, para mí es una compañía, porque hacen parte de mi personaje. Y aparte hay otro actor, Martín Fontumplin, que aparece, que hace mi padre. Pero este voy a estar sosteniendo la obra ahí, 45 minutos, y tuve que hacer un trabajo importante con la voz y con el cuerpo. Entonces, en ese sentido, quizás sí, tuve que trabajar mucho más, ¿no?, para lograrlo. Pero todo es un desafío. Obvio. Hasta lo más pequeño, porque no hay papeles pequeños, hay autores pequeños. Te la aprendiste esa. Bueno, ¿dónde estamos para ver esto, qué días, a qué hora? Vendan, vendan que para eso estamos. Bueno, estamos en el Cachicón de los Deseos, en la calle Humahuaca. ¿Qué número es, Belén? 3-5-9. No, 3-7-5-9. 3-7-5-9. Los viernes a las... Magro, ahí en la bastonía. Sí. Los viernes a las 21.30 horas. Viernes 21.30 horas. Entrada, bueno, vengan y ahí. Bueno, la última. Mirá esa cámara y recomendame la obra. Tenés que comprarte a un televidente que dice, ¿la voy a ver o no la voy a ver? Cualquiera de los dos. Mirá, ahí lo tenés. No, ahora lo tenés acá. Ok. Entre los dos, Belén. Nada. No, a mí me parece que nada, que como es, que ver esta obra es bueno en algún punto porque uno puede llegar a aprender cosas y bueno, como así cuando ve otros espectáculos que desaprende, parte de un país, digamos, signado por la impunidad y la inonimia, así que me parece que es bueno comprometerse con algo que está sucediendo. Porque hay algo que tiene que ver con cierta ideología nazi que predomina en todos los estatutos políticos, tanto sean los dictatoriales como los democráticos, si no nos hubiese pasado lo de la atentada a la AMIA o la atentada a la embajada de Israel. Hasta tal vez un pequeñísimo, pero importante brote... Y a eso sumarle los genocidas que están todos sueltos, que los indultan estos... Viste, es el señor, es el sujeto llamado Menem. Así que calcula. Se enojó el hombre. No, no me enojé, es la verdad. Se enojó con razón. Tienen que enojar lo que los votaron, no nosotros. Quiero decirlo. Está bien el enojo. Vamos a la pausa. Y en un ratito estamos con la banda, haciendo un poquito de papo, si mal no recuerdo. Gracias por estar aquí. Aplausos para la despedida. Y papo al corte.